me fui para la calle con el pachá me fui para la calle con el pachá para ver si la gente se atreve a decirle en la cara lo que piensa vamos a poner una foto la gente se va a desahogar vamos a ver que dice la gente del pachá y a ver si tiene el valor de decisión en su cara lo que mi gente estoy en carrefour y vine a hacer un experimento interesante al ser humano nos encanta decir las cosas con fuerza pero no siempre cuando tenemos a la persona de la que estamos hablando de frente aquí tengo una foto de mi amigo el pachá y voy a parar alguna gente para que le diga a este cartel lo que piensa del pachá y la gente se va a desbordar lo que la gente no tiene idea es que mientras ellos se desbordan con el cartel el pachá vendrá detrás de ellos y tendrán la oportunidad de decírselo de frente se grabó ok aquí estoy con josé rosario jose como tú también tú me gusta de noche vela claro ok josé mira yo tengo una campaña monta porque porque ya está bueno está aguantando la vaina el pachá tú conoces el pachá velas el pachá acaba de decir que se va a lanzar y que a presidente porque la vaina está muy mal y que para las próximas elecciones se va a lanzar y yo creo que ya es justo que nosotros le digamos el pachá que deje está haciendo lo que era que tú piensas del pachá bueno el pachá una persona que es muy retrovertido una persona que trata de ser dinámico pero lamentablemente ya ya murió se tiene que recoger el pachá tiene que hacerse hacerse un autoanálisis bueno una persona que debe de controlarse un poquito más ya tiene la boca muy suelta no lo máximo lo mejor que hay el más fuerte bueno animado yo lo admiro si el público ahorita que se va a lanzar como presidente de la república en el 24 que tú crees eso no va el pachá no está preparado para ser presidente de la república no lo veo perfil presidencial ahora mismo fuera de un consejo que tú le diría un poco más suave que se vaya de controlarse un poquito más no es que yo entiendo que él es su función y le queda bien a él le queda bien sí seguro a través a otros no pero él le queda bien yo este vídeo se lo voy a mandar lo voy a poner en el programa míralo ahí yo creo que tú te parece para ti pues ahora tú le va a decir a él lo que tú entiendes que cambia para que sea más ego y de jesús lo que era muy poca suelta yo entiendo que tú eres una persona una persona muy inteligente una persona con con muchos muchos valores pero tiene que cambiar tu forma de ser demasiado explosivo quiero decirle que es una persona que se quiere en la república dominicana pero que debe de controlarse un poquito más allá sigue animado así como tú eres genuino y todo a veces bájale un poquito pero si es le diría que siga para adelante que deje está jodiendo con los bosques porque los bosques pedidos pájaros bueno pacha no tengo no tengo maldad contigo no tengo nada contra ti pero lamentablemente brother tú estás sobreviviendo es literalmente por este señor nunca aspira a ser presidente porque no creo que llegue ahí su forma de ser su forma de ser no le permite ser presidente la manera de expresarse de las otras personas y nada que para adelante que dios lo bendiga porque imagínate dios lo bendiga para la mejor un poco más bajarle más a su tono de voz mi hermano tú eres lo mejor que hay sigue así que tú vas bien todo lo que tú dices la verdad el pachado lo mejor que hay es lo más fuerte mi hermano básicamente tiene que ir aprendiendo aquí tengo que aprender que no es que él está bien que me gusta lo que él hace en realidad no no es que yo entiendo que ese es su película pero me gusta lo que él hace exactamente sí porque la realidad por qué no puede ser presidente porque no pacha y no tengo las condiciones pues dominicano mayor de edad con condiciones tiene tiene que tener verdad porque pero tú eres demasiado acelerado hoy si bajo el acelerador ah por tanto antonio en las que están las que tengo que votar y no te gusta tú loco Sí. Dime pues. Claro. ¿Qué tengo que aprender? Nada, ir aprendiendo. Ir aprendiendo dentro de la política. ¿Te gustaría verme como candidato a la presidencia? Podría ser. ¿Votarías por mí? Estás loca. Ahora mismo no. Ahora mismo no. Ni yo. No. En 15 o 20 años yo era. Puede ser. Es un paráctico mío. No, claro que sí. ¿Cómo te llamas? Gary. ¿Motor? ¿Cuánto has hecho ya? No, yo piqué lo mío. Tú eres mi fanático. Tú me lleves tu carrera. Seguro que sí. No, soy tu fanático de verdad. Pero oye, pero te defendió de una manera. Y yo intenté y no hubo forma. No, de verdad. Que le queda bien. Que él está bien así. No, no, porque es lo que yo pienso en realidad. Es lo que yo pienso y en realidad es lo que él hace me gusta. Es lo que no camina. Pero él es él. No, porque en realidad yo sé que está bien, pero lo que él hace me gusta. Ya.